Don Modesto, usted ya ha escuchado una flor que yo creo que nace para esta época, que se llama flor de muerto. Yo la conozco. La flor de muerto. ¿Y por qué huele tan mal? La flor de muerto llega al palito y ya cuando está llegando al tiempo de que floran los panseones, ya hay flor de esas. Pero una flor roja, sí. Sí, no, amarilla. Amarilla es gran flor. Y el palo es como el palo de... ¿Barajo? No. De esas que le dicen... O la vara que le dicen boja. ¿O la flor cadáver? ¿Ya le he escuchado la flor cadáver? No. Ya no me la puedo. Se la voy a tener que mostrar. La flor cadáver. La flor cadáver. Es una flor roja. La de muerto, sí. Así chola, es una flor roja. ¿No es el mirasol? ¿Mirasol? Sí, es. No, 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 no va. Es una flor... Mirasol dicen porque cuando llega el sol, ella va... Ah, mirasol. Mirasol. Mirasol, no. Pero es una... Es grandota. Ella va dando vueltas, ¿eh? Roja. Ella es la vuelta. La flor eso. A esta hora, ella ya está viendo para allá, ¿ves? En la mañana amanece viendo para allá, al lado donde sale el sol. Y así va ella, ¿ves? Usted no la mira que va dando vueltas, pero cuando es... Ella va viendo el sol, pero se llama así. Así es la florzota, bien chula. No le creo. Y se llama flor mirasol. Mirasol se llama. ¿Y esa dónde la encuentro yo? Pues yo no, por aquí no he visto, yo a ver si te entra por ahí. ¿Dónde la veo? Solamente que arriba tengan un de las... Ajá. ¿De la hija? No, pero esa es una flor de montaña o de jardín. No, si es de jardín. Yo no, yo conozco la flor de la honza, ¿te le dicen? Ah, esa sí, es un parecita. Sí, sí. Pero la flor mirasol no... No la conoce, es rosa, una rosota, pero lujo. No le creo. Como así, ¿ves? Ella, cuando amanece, está para allá, ¿ves? Pero según conviene el sol, así va ella. Ya de estas horas que ya está poniendo el sol, ya está viendo por allá. Y si algo por ahí consigo yo, le voy a dar. Mire, eso lo dice. Porque debería haber por aquí mirasol. Sí, mirasol. Mire, ¿y será que de las flores antes no se acaban extracto para hacer lución? Pues yo no sé, usted, sí. Solamente aquí ya le voy a decir lo que ocupaban para... Para hacer un perfume bien y todo, ocupado en el micro de la garganta. ¿Será que huele? ¿Cómo se llama este palo? Hay un palo que huele. ¿Un palo? Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre, pero hay un palo que huele. ¿No es el huele de noche? No es el huele de noche. Es otro. ¿No es el huele de noche? No, no es ese. ¿Cómo se llama ese palito? Hervían esas clases testillitas y lo mistaban con el micro de la garganta. Y ese era el perfume que había antes de siete machos que le decían. Recuido, lo sigue. No mistaban con él, pero era un perfume que ustedes echaban que lo lavaran con jabón. Y siempre le quedaba el olor. La garganta tiene dos bombitas así, no le estuvo a pezcillos. No le sale con ningún jabón, una sección. ¿Y el chuquilloso? No, no le toco un olor terrible. El almíscre de la garganta. De allí, de en que se ataban, hacía este perfume, porque yo conocí a un viejito que murió. Que los hacía. Pero le echaba de las sillitas de ese palo que le digo yo y lo mistaba con él. Porque usted sacaba botellas por el almíscre de un animalito. Sí. Es un líquidito pura gasolina. Pura gasolina. Es como el zorro a fin. ¿Cuál le dice que es como gasolina? El zorrillo. El zorrillo. El zorrillo. Y ese pasa años y años y se mella en el hueco donde lo puyó usted. Ahí pasa años y años y años y allí está el zumo. ¿Cómo no sé el olor del no se disipa? Es que dicen que varios que es miado o no. Si usted puye un zorrillo y está. En cada puyón. Él ya no tiene que echar de almíscre. Echa sangre. Pero cuando usted lo comienza a puyar y con un achón desbolado le pone fuego en el... Se quema. Que es pura gasolina. Entre más miados hecha, todo se quema. Y entonces significa que si un animalito de sus en medio en la cueva, el olor no se va. No, es que me has miado. Los miados. Es almíscre. Es el gusto. Ya le he sacado los almíscre. Yo, así son las pelotas que tiene. Y tiene los ollitos donde... Porque a mí me amearon ya. Y la ropa que le ha hecho. De si hace que más ya no. Es que... Nunca le sale. Y ahí como que anda el zorrillo miado ahí en el... Lo mío, el zorrillo. Ve, está en los ojos, pero en Guatemala, Juan. Que a ver una chamaca iba yo y me ameó. Y me hice la chamaca cuando llegué. Yo no los conocía, ¿para qué les voy a decir? A tu corvo. Y los tenté solo me hizo así. No, hombre, usted. Amor, porque yo la pura yelica. Y no podía ver yo nada, nada, nada. Yo no sabía el secreto que los miados de uno es lo bueno. Yo no sabía. Yo no sabía ni conocía el animalito. Se pone la cola como que es pachucha. Y baila. Si el zorrillo baila. Yo era bailado, usted hace que se paren dos pastillas a bailar. Me encuentro en el camino. Si usted ya lo tentó con algún palo, o sea, con alguna cosa, le hace. Y baila también. Baila. El zorrillo baila. Otro que lo puede asustar es el oso colmenero. El oso colmenero. No es colmenero. Ese viene. Yo lo he encontrado. Viene con dos patas. Y las manitas las trae así, mire. Porque el bordón es la cola. La cola pone de bordón. Para sostenerse, para pararse. Ay, para caminar. Y así trae la cola a él. Pero las manitas las trae y encogida. Porque así es la uña. El oso colmenero. Y no es colmenero. No es hormiguero. Se llama hormiguero. A cualquier asusto. Y son grandes. Es un galán. Este es un galán. Pero tiene una huella. Dios, bien. Para comer como héroes, bien. Él le pega la aronión. Tiene una uña que le guarda. Le pega el aron al tachinol. Y pone la cola. ¿La cola para qué? Para comerse los comejenes. ¿La cola? La cola. En el aron que le pega, pone la cola. Porque la cola es china. Igual a la del tacuacín. Y allí se le llena. Allí se le llena de comejenes. Viene él y mire. Pero hace unas tanatadas que así de puros comejenes. Y si hay unas colmenas bien fácil. ¿Y usted ya ha visto eso? Sí. Cuando usted vuelve a un tal chino. Usted puede ser que se espante. El oso está allí. Saltando a los comejenes. Entonces pone la colita. Ahí. Él pone la cola y mira. ¿La vuelve a poner? La vuelve. Puño a veces. Y es el oso. Y come miel también. Está los hijos. Este es como todos los hijos de un extranjero. Con toicera. Lo perdona. Ese es buce. Sí. Hay una chuchumela bien. Con solo un hoyito que le hago y todo mete la cola. Que anda la calle bien embarnizada. La cola es. Se la mete. Sí. Se la mete. Pero dicen. Oso colmenero. Por eso nos gustan las historias de Don Modesto, amigos. Me voy a enfocar yo por acá. Por eso nos gustan las historias de Don Modesto. Seguramente. Porque fíjense que aquí nos llenamos de historia. Ajá. Y del saber que realmente tiene. Y todo lo que yo le cuento porque todo es verdad. Porque a mí no me gustan estar diciendo mentiras. Imagínense ustedes. O sea. Yo. O sea. Yo hasta ese momento no sabía. La estrategia que usa un oso. Ajá. Hormiguero o colmenero. No sé cómo. Le dicen colmenero, hormiguero. Ajá. Seguramente. Imagínense. Ya los africanos otros. Y los africanos otros. Aquí mató unos calos. Pero de los colmeneros. Yo se los llevé a la hija de los peregrinos. Ah. Él no los conocía. Y me dijo. Tío. Me dijo. Maté un animal. Yo por arriba. Me dijo. Yo no los conozco. Me dijo. ¿Cómo es? Tiene una gran muñota. Así son los molleros. Me dijo. O chiquitos largos. Me dijo. Colachina. Me dijo. No crees. Le dije. ¿A dónde lo dejaste? Allá. Lo dejé. Me dijo. Que no. Yo lo fui a tres. Lo peleé. Y se lo llevé a mí. Es algo dulce de la carne. Me dijo. No. De merda. Tanta mierda. Ya le digo. Él le pega más a los. A los calquinoles. Porque sí es cierto. A comejen. Siempre el oso ese. Él. Echa un zumito. A comejen. Casi siempre. El cuero. Y es un cuero tan doble. Que lo ocupan. Antes lo ocupaban para zapatos. El cuero. El cuero. Y el grueso. El cuero lo hace. El grueso. Sí. Y mata cualquier tipo. Allá en Guatemala. Ya salíamos con un tipo de que se llamaba pin. Ajá. Y entre medio y unos bejucos arriba. De un madre bejucos. De corral. Ajá. Mira le dije. A tu mozo. Le dije. Andaba tres chuchos. Ajá. Andaba tres chuchos. Pero ese mata los chuchos. Miren me dijo. Si ese animal no se lo bota a mis chuchos. Me dijo. Me voy a enojar con usted. Ya nunca voy a salir. Me dijo. Ajá. Mira le dije. Ese animal que está arriba. Mata a los chuchos. Le dije. No lo creo. Me dijo. Porque mis chuchos matan cualquier animal. Me dijo. Los mapachos solo. Les dame. Pues si pero al mapache. Le dije yo. Ese no. Si ese mata los chuchos. No. Me dijo. Es que si no se los apellan. Me dijo. Ya no voy a salir con usted. Me voy a enojar. Mira le dije yo. Cuando ya te esté matando los chuchos. No me voy a hacer nada. Me trepé. Alcanzando una varita. Yo lo pullaba. Y me la. Se lo fijo. Mira que chifo es. Ajá. Pero tiene unos molleros. Y hay unos bultos. Aquí así. Ve aquí. Que hay donde tope esa uña. Yo guarde. Imagínate. Un chucho. Por doble que sea. Lo caza aquí. Mire. Le mete las dos uñas. Lo destapa. No le digo pues. A un mi tío le quedó el corbón. Y en fin. Le mató el buen chucho. Pues ya va a ver. Yo lo goté a Puyone. Ajá. Pues cayó. Ya acostado cayó. Ahí se acuesta. Dijo el primer chucho. Ras uña. Y dijo el otro ras. Uno en cada quitanilla. Y el otro le embolló la cola. Mire. Estaba el bicho. Los que tenía que abarazados aquí así.